Este saludo es con mucho cariño para Francisca Vázquez Ortiz de Osnard, California. Este saludo es con mucho cariño para Francisca Vázquez Ortiz de Osnard, California. Este saludo es con mucho cariño para Francisca Vázquez Ortiz de Osnard, California. Este saludo es con mucho cariño para Francisca Vázquez Ortiz de Osnard, California. Este saludo es con mucho cariño para Francisca Vázquez Ortiz de Osnard, California. Este saludo es con mucho cariño para Francisca Vázquez Ortiz de Osnard, California. Saludo es con mucho cariño para Francisca Vázquez Ortiz de Osnard, California. Este saludo es con mucho cariño para Francisca Vázquez Ortiz de Osnard, California. Este saludo es con mucho cariño para Francisca Vázquez Ortiz de Osnard, California. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.